Un tip para ligar Ay Un tip para ligar Híjole, es que será, yo creo que es súper cliché O tú, ¿cómo has conquistado a tu pareja o a las parejas que has tenido? O tú, ¿cómo te han conquistado a ti? ¿Cómo te gusta que llegue un hombre? ¿O cómo te gusta el hombre ideal? Sería la pregunta Híjole Ya son varias preguntas, ya no Ya me fui con todo ¿Por cuál empiezo? No, 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 si quieres el tip para ligar No tengo como un hombre ideal Pero me gusta mucho que sean Directos Francos, honestos Divertidos Si les gusta bailar mejor Exacto, bueno, pues ya Vaya sacándole ahí a Palomita No tomo, entonces no Me gusta salir con alguien que Se pierda con el alcohol Entonces no tomo, no fumo No, no tomo muy bien De broma yo también digo, no tomo, no fumo Y no bailo abrazada, pero lo de no bailo abrazada No, ya, es exageración Exageración, sí, ya después de igual dos, tres bailes que el chavo te impacte Pues igual, si dices, no, ¿por qué no, verdad? Detallistas Detallistas, ok Detallistas, me gusta que sean detallistas Y que muestren sus sentimientos Exacto, wow Les estén dando rodeos O que me hablen cuando yo ya no los estoy viendo O sea, eso No sé, hay muchos hombres que les gusta decir piropos Ajá Hay muchas mujeres que no nos gustan los piropos Sí Y sobre todo guarros Guarros, sí Es la palabra Hay que ser amigos finos, ¿no? Y frontales Y frontales Si vas a decir algo Por lo menos yo lo agradezco Ajá O sea, si tú me quieres decir algo, dímelo así de frente Ajá Y tal vez resulte mejor que si me lo diste dos metros después que pasé frente a ti Sí Y como que ahora sí te... O un trago te dio como que valentía para acercarte No, hay que ser también... Hay que ser honestos, chavos, y auténticos Miren esta chica tan guapa, la verdad Híjole, la verdad, ¿quién fuera tu novio? Bueno, ya está de la venta para estar bien, ¿no? Pero bien Pero hay que estar ahí Hay que estar ahí Bueno, ya saben, ya les dimos tips Ya que a la gente le echen un poquito de oportunidad Y te contacten y que se animen, ¿no? Hay que ser creativos, sí Exactamente ¿Qué te iba a comentar, Jackie? Lo bueno y lo malo Para cerrar esta parte de... Y ahorita ya hablemos un poquito más de qué proyectos tienes Lo bueno y lo malo de Jacqueline Felix en cuanto a su personalidad ¿Cómo te consideras? Híjole Pues yo creo que entran en las dos categorías Entra en que soy un poquito perfeccionista Entonces puede ser bueno para alguien Puede ser malo para otras personas Porque quizá me exijo demasiado en ocasiones Lo bueno es que me considero una chava comprensiva Me gusta como ser muy tranquila Soy muy tranquila en realidad No soy... Soy apasionada pero no soy intensa Que son dos cosas diferentes Exacto Que bueno que haces la... No soy psicópata Exactamente No soy... Soy muy comprometida con mi trabajo Me gusta mucho lo que hago Entonces me comprometo y me entrego al máximo En la conducción O si me toca reportear Y busco, busco siempre estar aportándoles algo a mis compañeros Trato Si no lo logro discúlpenme No, no, yo creo que sí No, pero trato como de aportar un poquito No sé, ¿qué otra cosa te puedo decir? Lo bueno Lo bueno también A algunas personas les podría gustar Que disfruto muchísimo de las cosas buenas de la vida Como comer, por ejemplo No sé No sé Salir y caminar La naturaleza Me gusta mucho también hacer ejercicio Correr es lo máximo Para mí Es mi recompensa ¿Tu deporte favorito para sería de correr? ¿Cómo fue? ¿O qué fue? ¿O qué fue? Yo practiqué en la universidad voleibol Ajá Pero siempre como que mi sueño frustrado fue ser atleta ¿Atleta? Entonces sí correr es mi máximo ¿En serio? Sí ¿Y ayer que fue el maratón? Pero me... Allí estuve en el maratón Sí No corrí porque me tocó cubrir la nota Pero ahí estuve desde las 6 de la mañana trabajando Bueno, cumpliendo con mi otra pasión que es mi trabajo Entonces Sí No sé Me gusta disfrutar lo más posible todo lo que hago Todo, todo Si es esta conversación Pasarla bonito O si es una comida O si es la fiesta O si es nada más estar en mi casa No soy de las chavas que le huyen a la soledad Al contrario Disfruto mucho estar sola también en ocasiones Ok Entonces Soy muy independiente Y eso también puede ser bueno o malo para algunas personas Ok Ya depende de la escuela que traigan ¿No? Oye, Jackie El tiempo se va como agua Llevamos media hora platicando Pero este La vamos a invitar, ¿no? Tenemos que hacer otra dinámica Interesante para seguir viendo Y también Este era como un primer acercamiento Y la gente conociera quién eras y todo Pero Una frase Para que la gente te recuerde Y ahorita nos hablas de tus proyectos Una frase Que es así como una frase O un dicho Que tú digas Esto es como que me viene al nillo al dedo De mi personalidad ¿Cuál sería? ¿Cuál podría ser? Bueno La clave Les voy a compartir La clave de mi vida Bajo los principios que yo me maneja Yo creo que para lograr algo Lo que sea Desde lo más sencillo Hasta lo más importante Que tú consideres para ti Hay que tener Tres cosas ¿Cuáles son? Corazón Corazón Conciencia Y constancia Entonces son mis tres T Mis tres T's Entonces Corazón Conciencia Y constancia Corazón porque Si no le pones amor Y pasión a lo que haces Entonces Mejoras otra cosa Que te interese más La conciencia Porque Tienes que estar Siempre Consciente Vaya De que todas tus acciones Repercuten Repercuten Directamente En tu entorno Y también en ti En lo que tú haces Y la constancia Porque Sin constancia Sin trabajo Pues no hay éxito Chicos Exactamente No te llega a tu casa Pues imagínense amigos Que rápido Proyectos Proyectos Y ahorita Antes de rematar Proyectos que tienes Bueno Seguir trabajando En Tres a Deportes A ver Vamos a proporcionar Por el programa De lunes a viernes Ajá Ahí un poquito Los horarios Siempre los traemos Sí Cambiador Ajá Medio variables Por los eventos Por los eventos Exactamente Si hay un evento importante Que se tiene que transmitir En vivo En nuestro horario Nos ponen más temprano Por ejemplo Hoy Ajá Hoy lunes Puede ser 5.30 O 6.30 Lo normal es a las 7 de la tarde Ajá Pero podemos variar Entre 5 y media y 7 Empezamos Vamos al aire De todas formas En mi Twitter Yo siempre les aviso Vamos al aire Entonces agréguenme Síganme Y ya los tengo informados Ahí la checamos Aquí a Jackie Sí Oye y la verdad es que Bueno Eso es en cuanto a internet Pero el fin de semana También estás También en el programa O no En ocasiones Son como ocasiones especiales Que de vez en cuando También sábados O el domingo Participamos ahí En la programación Pero ya nosotros Les avisamos No sé El viernes Y nos ven mañana Por las redes sociales Ya saben Estamos muy en contacto Hay que estén pendientes Y que de ahí Les va a estar Ahí Métanse Al Facebook De Jackie O al Twitter Y ahí les vamos También Informando Y también O si no Arroba Noctambulosguía Que es el de De donde Estamos ahí Mencionando Todo esto Este pendientes Oye Jackie La verdad agradecerte Una chica Con gran carisma Buena actitud Guapa ¿Qué se puede pedir En la vida? Ay muchas gracias Trabajo Mucho trabajo Mucho trabajo y éxito La verdad es que Es un gran talento Y nos da mucho gusto Tener en Octambulos Y nosotros nos vamos A la tarea De apoyar al talento mexicano Sabemos que hay gente mexicana Chavos y chavas Que la verdad Tienen gran talento Y que en los medios Puedan hacer cosas increíbles Y pues ahí está Una muestra Tú eres parte de eso Y queremos que Haya más gente mexicana ¿No? Aparecemos más al talento mexicano ¿No? Para que también fluya Pues yo es muy agradecida Con tu invitación Y a nuestros amigos Espero que hayan disfrutado De esta charla Y bueno ya me conocen Un poquito más Exactamente Espero que les guste Y vamos a ser amigos De Noctambulos Para que no se olviden Porque digan Ay nada más puro choro Y choro No, no, no Vamos a hacer una dinámica Interesante con Jackie Que no se tienen que perder Y la tienen que ver Y bueno Ahí les estaremos dando Más datos Este En la página Entonces www.noctambulos.mx Para ver que onda ¿No? Nos vamos Jackie ¿No? Pues un beso A todos nuestros amigos A mis amigos de Noctambulos Mis nuevos amigos de Noctambulos Y mucho éxito Muchas gracias Ella es Jacqueline Félix Yo soy Miguel Ángel Yahweh Nos vemos en otra entrevista Y en otra entrega Chao Chau Chau ¡Suscríbete al canal! Suscríbete 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 al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ... 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